Solo vas a necesitar una patata grande, una bombilla de 1,5 voltios OLED, dos clavos de zinc, dos monedas de 5 céntimos y tres pedazos de cable de cobre. Para empezar, parte la patata en dos, con la ayuda de un adulto. En el caso de que tengas dos patatas pequeñas, también te servirán. Continuamos haciendo un agujero en cada patata en el que quepan nuestras monedas de 5 céntimos. Así, con cuidado. Y ahora, enrollamos cada moneda con un trozo de cable. Una vez enrolladas, introducimos las monedas en las patatas, quedando los dos cables sueltos. Muy bien. El siguiente paso es clavar un clavo en cada patata. Presta atención. Ahora, unimos el cable de una de las monedas con el clavo de la patata contraria. Y al clavo que aún nos queda libre, enrollamos el cable que aún no hemos usado. De esta forma, tendremos un cable que une ambas patatas y otros dos con los extremos libres. Uno enrollado a una moneda y otro a un clavo. ¿Ves? Y si tomamos estos dos cables y los unimos a la parte baja de la bombilla, uno al casquillo y otro a la base, ¡habemos luz! ¡Gracias!